Karina Nova ya está aquí en el Foro del Extremo y le damos la bienvenida en este viernes, Karin. Qué gusto saludarte, mi querido Ariel. Mis queridos extremos, ¿se acuerdan de la historia del profesor que daba clases en altavoz y que circulaba por las calles en su auto buscando enseñar a niños en descasos recursos que viven en los ejidos de allá de Coahuila? ¿Te acuerdas, Uri? Sí, por supuesto. ¿Se acuerdan ustedes? Gran historia. Bueno, pues el profesor volvió a ser viral con su historia. ¿Quieren saber por qué? A ver. Esta es la historia extrema. Bienvenidos a estas nuevas clases, a esta nueva modalidad de perifoneo en vivo. Para todos ustedes, el profesor Cristian González en el perifoneo móvil. Es el profesor Cristian González Luna, de San Pedro, Coahuila, que con un perifoneo daba sus clases a niños de escasos recursos. Nos fuimos a los ejidos, nos fuimos a detectar que los niños necesitaban computadoras, televisores. Ahora, gracias a la viralización en redes sociales y la difusión de su historia, que aquí, en Al Extremo, les contamos, ¿qué creen? Una empresa se enteró y le dio una increíble sorpresa. Les damos las gracias a ustedes, al programa Extremo, porque nos dieron la oportunidad de que se diera a conocer. Han sido importantes en este proceso, por eso yo les daba las gracias de que nos dieron este espacio para que a nivel nacional conocieran este bonito proyecto. Un automóvil con internet fue el regalo, así que las clases del profe dieron un giro sorprendente, porque ahora no hay impedimento para seguir con su misión. Cuando terminamos las clases en línea y nos vamos hasta los ejidos a atenderlos, a checar tareas, a ver qué se necesita, y si necesitan internet, pues ahí nos plantamos y se conectan y empiezan a mandar las actividades a los demás compañeros. A veces que andamos todo el día, siete, ocho horas, por eso a veces siempre me gana mucho el sentimiento. Soy muy llorón, pero me gana mucho el sentimiento porque llego a mi casa, que es su casa, y recibo un mensaje, profe, estoy muy orgulloso de usted, profe, qué padre que esté conmigo. Con este educador y su salón en el Harvard mexicano, como él le llama, sus alumnos seguro tendrán un futuro mejor. Sin miedo a equivocarme, le puedo decir que la educación de México, la educación de aquí de Coahuila, la llevamos a un extremo. Ahí está, ¡pum! ¡Vámonos! Karina Nova, al extremo. Eso, al extremo, profe. Es tan increíble la historia del profesor Cristian, y motivadora que llegó a oídos de un profesor de la Universidad de Harvard, y bueno, a él le gustaría, de hecho, un día dar clases en ese colegio, ojalá ahí se pueda. Y bueno, también, de hecho, el profesor va a ir a la Sierra Tarahumara a llevar aparatos, porque él se dedica a comprar aparatos, no sé, laptops, celulares, los arregla y se los regala a personas, a niños que lo necesitan. Dispositivos tecnológicos que hoy más que nunca son una gran herramienta para la educación y que son bien implementados por el profe Cristian. Profe Cristian, desde aquí toda la familia del extremo le decimos muchas felicidades y gracias por regalarnos este gran ejemplo. Le mandamos un abrazo con muchísimo cariño y siga así, como muchos profesores también en el país. Abrazo a todos los maestros y maestras. Un gran ejemplo de profesor. Gracias, Karina. Gracias a ustedes y recuerden que donde están las historias extremas, ahí estaré. 7 con 11 minutos, la hora adecuada de nuestro amigo Jorge el Diablo Becerril. ¿Cómo estás, amiga? Qué gusto verte. Igualmente, aquí ando todos los días. Aquí nos vemos. ¿Cómo estás, Uriel? Chameando. Qué gusto verte, hermano. Igual también. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, queridos amigos? Vamos a los límites de Planepanto y Azcapotzalco, porque ahí una pipa ocasionó un desastre vial y, por supuesto, llegamos a grabar cámaras y micrófonos de Carmen Uriel. ¡Vamos a verlo! Jorge el Diablo Becerril es... Al extremo. El peso y la velocidad ocasionaron una fuerte volcadura. El conductor de una pipa perdió el control del volante y terminó volcado sobre su costado izquierdo en la zona límite del municipio de Tlanepantla y la alcaldía de Azcapotzalco. Según curiosos, viajaba exceso de velocidad. Al lugar arribaron elementos del héroeco cuerpo de bomberos, policía municipal de Tlanepantla y también gente de protección civil. Este tractocamión portaba o llevaba más de 30 mil litros de petrolato, una base para hacer medicamentos. Así es que en unos instantes las grúas brigadieres harán lo propio para conectarlo y colocarlo en su propio eje. En el accidente no se registraron personas lesionadas, sin embargo, la circulación se vio afectada por varias horas. El operador de este pesado camión salió de la unidad siniestrada sin ningún problema y solicitó vía teléfono celular a su empresa otra pipa para poder realizar el trasiego de este producto. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo. Al lugar arribaron varias grúas brigadieres, obviamente elementos de bomberos, realizaron todas las maniobras para corregir esta pesada unidad y después reabrir las circulaciones. Así que quiero, amigos, manejen con mucho cuidado, principalmente nuestros amigos que conducen estos enormes trailers. Sí. Con mucho cuidado, no rebasar los límites de velocidad. A 40 como mi amiga Carmen Muñoz. Así manejo yo. A fuerza. Y no me echo las cabareteras el fin de semana. No, no. Mi amiga ni bebe. Eso sí no. Pero nunca, nunca tiene colisiones ni nada. No, no, no. Como una dama. Como debe ser. Así es. Me da gusto verlos. Gracias, Diablito, igualmente. Hasta luego. Nos vemos en la calle. Gracias. Es viernes ya en otros temas de apapachar la barriga, mi querida Carmen. Así que vamos a una aventura que nos abrirá el apetito con mi compadre Ramar Villegas. ¿Quién más? Así es, él es el mejor y en esta ocasión se fue a un mercado preparado un rico molito almendrado que hice. Quedó para chuparse los dedos. Esto es la pura sabrosura. Familia, bonita, hoy estamos de manteles largos porque nos venimos al mercado 22 de enero para preparar un almendrado que está para chuparse los dedos. Así que vamos con mi comadre que nos enseñe los secretos. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Arturo, Patricia, ¿cómo están? Aquí nada más. Los que le agarran. A sus órdenes. Comadre, compadre, bueno, yo estoy listo para que me enseñen y me transporten prácticamente a Oaxaca con sus sabores. Aquí nada más, mira, te vamos a preparar uno de los siete moles de la ciudad de Oaxaca. ¡Órale! En esta ocasión te vamos a preparar un molito almendrado. ¡Qué delicia, compadre! Familia, saque lápiz y papel porque esa receta en ningún lugar se las van a enseñar. Compadre, pues vamos dándole. Vamos empezando. Empezando, vamos a sofreír la cebolla. Ya viene combinado con clavo, pimienta, ajo, hierbita de olor. ¡Ándele, comadre! Lo ponemos a sofreír. A sofreír. Enseguida le ponemos ajonjolí. ¿Quieren que le ayude, comadre? Muy bien, ahora vamos a agregarle las almendras aquí con instrucción de mi comadre. Ya me dijo que si lo quemo, me pego un chicotazo. ¡Sí, doble! ¡Doble! Muy bien, agregamos las almendras. Para darle ese toque mágico, le pondremos pa sazonado, plátano macho, pimienta negra y pimienta gorda. No puede faltar. Enseguida le vamos a poner el jitomate, que en Oaxaca lo conocemos nosotros como tomate. ¿Cuántos jitomates le vamos a poner, compadre? Vamos a ponerle cuatro nada más ahorita, porque es una porción como para cuatro o cinco personas. Pues ahora le da un poquito de sal. Eso. Y ahora viene el toque final para darle más sabor a este rico mole almendrado. ¡Guau! El espinazo. Para resaltar los verdaderos sabores de este mole almendrado, es indispensable que sea espinazo, ya que la carne que está pegada al hueso, sin duda, es la más deliciosa. Patricio, Arturo, muchas gracias por enseñarnos este platillo oaxaqueño, un rico mole almendrado. ¡Qué bárbaro! Se ve increíble. Muy bien, compadre, esto es La Pura Sabrosura. ¡A comer! ¡Hombre! Se ve riquísimo. Una muy buena opción para comer con toda la familia, mientras disfrutan viendo su programa favorito, al extremo, Carmen Memo. Vamos por un molito, ¿no? Y estamos contentísimos porque nos llegaron muchísimas fotos esta semana, así que acérquense un poquito más a la pantalla para que vean al extremo, y ustedes seguramente se van a ver ahí, ¿eh? Ahí les va la lluvia de saludos para Brian Hernández, del Estado de México, Iván Gallegos, de Ensenada, Alex Preciado, de Naucalpan, Harry Guillermo, de Mérida, Jaroa, de Altamira, Tamaulipas. También le mandamos un abrazo a Rosy Medel, de Zacatecas, Carolina y Liborio, de Tlajomulco, Cintia, de Cancún, Manuel Candels, de Ciudad de México, Luis Beltrán, de Tuxla, Gutiérrez. Un abrazo al extremo. Y por supuesto saludamos a Diego Rosales, de San Luis Potosí, Karina Medina González, de Orizaba, familia Medina García, de Chicoloapan, allá en el Estado de México, Sandra Mendoza, de Cuautla, Camilo Rodríguez, de Monterrey, y la familia González y Nocosa, de Zapopan. Ahí están apareciendo sus nombres también, si lo ven en la pantalla abajo, escríbanos a nuestras redes sociales, díganos cuál es la sección favorita.